¡Ja, ja, ja! Qué bueno, qué bueno a mí, me dijiste a mí, me dijiste a mí, lo más que yo me divertí. Qué bueno, qué bueno a mí, qué bueno, qué bueno a mí. Báilalo, mira cómo baila la nena, ave María Morena, su cintura tierra, fuego es candela, ave María Morena, mira cómo baila, cómo se menea, ave María Morena. Esa negrita me tiene inquieto, ave María Morena, a ver lo que se espera, ave María Morena, si ya todo el mundo la baila, le hace la rueda, ave María Morena, espérame, ave María, María Morena, espérame, ave María, María, María Morena. ¡Ah! ¡Señales! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!